Con mucha elegancia ¿Y dónde están las tías? Que adoran las poesías Dime dónde están Dime dónde están Dime dónde están Se habrán ido a pillar Se habrán ido a pillar Si te das por aludida No te infades, chatita Podrás ahogar tus penas Podrás ahogar tus pepepepepenas Dándote una lonchita O con una pastillita Que no vayamos un poquito A dar una vueltecita Que yo te invito a mi coche Tengo una movida que te va a molar Seguramente Como yo Y además estoy hoy Soy un chico como lo doy Yo te quiero Yo creo que te quiero A ver si la chocida de puta madre Venga Toma este Toma este Toma Toma Este vallaca Esta movida es de vallaca Esta de puta madre Es por la hostia La pila en vallaca Es un coleguita Que no las coge Hace un coño año Que me la pasa además A 25 euros Y yo casi enrolla Como yo ¿Sabes? Pero como que te vas Oye Si me lo vamos a bombar Pero no tengo un pavo ¿Me vas a dejar así? Coño Coño Que mañana pillo pasta Coño Invítame Pero como que te vas ¿Me vas a pillar ahora Y me dejas así? Ya coño Me da la pena Que te da esta noche Yo te voy a dejar así Ahora me voy a dejar así No es mal que tengo las pilates